Quiero comentarle que los problemas de tránsito y sus consecuencias más serias de lesiones y muertos constituyen una preocupación para este gobierno de Barranca Bermeja. En nuestro país está conformado más del 22% de los muertos en el tránsito y en los peatones son las víctimas más frecuentes, especialmente en el área urbana. Esta situación requiere ser tenida en cuenta a las horas de implementar políticas de ordenamiento urbano y también en la educación vial sistemática o formal e informal. Y en el sitio en mención, en los distintos informes y estadísticas, se han registrado accidentes e incidentes viales en los sectores señalados, especialmente en las intersecciones. Además, la misma comunidad ha reportado excesiva velocidad en la zona y toda la señalización implementada está técnicamente ajustada al manual de señalización de acuerdo a la última versión adoptada. Es un convenio que beneficia a Barranca Bermeja. Aquí no lo maneja Tránsito y Transporte, ni lo maneja el Distrito de Barranca Bermeja. Es la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde está interveniendo seis sitios en Barranca Bermeja, cerca a los colegios para proteger la vida de los niños, para proteger la vida de los peatones.